Por fin, una compañía de las grandes te ofrece un precio de fibra y móvil que luego no sube a los tres meses. Fibra y dos líneas de móvil por $39,95 precio definitivo. Y esta Navidad, este smartphone y esta tablet por muy poco. Llama al 1567 y ahorra con Yastel. Lavadora inteligente.